Gracias por seguir con nosotros, seguimos en Noti tu Cancha y ahora les queremos contar lo que sucedió en la décima jornada del fútbol de Cañar, la segunda categoría de la provincia de Cañar también llegó a su final y coronó a los mejores, rodamos imágenes inmediatamente para observar el empate entre Triunfo City y De León, uno por uno, en este partido, Biafara adelanta al equipo de De León a los 40 minutos, ahí vemos la conquista de Biafara, poniendo la primera en el partido, en la segunda parte, Jan Moreno, la carta de gol de Triunfo City, aparece para marcar a los 62 minutos la igualdad, finalmente se mantuvo hasta el final del encuentro, Triunfo City y De León igualaron uno por uno y vamos a otro partido, cotejo importante este, Canteros venció por 3 a 1 al independiente Azogues y vamos con los goles de este partido, Sánchez al minuto 24 pone la primera, repasamos la acción en donde Sánchez adelanta el cuadro de Canteros, Rivera aparecería ya en la segunda parte al minuto 47 para poner el 2 a 0, a favor de Canteros que buscaba su clasificación, Caicedo a los 65 minutos, llega para marcar el 3 a 0, con eso Canteros celebraba ya su paso al ascenso nacional, cuando faltaban 5 minutos para que esto se termine independiente Azogues llegó al descuento por intermedio de Lastra, así entonces llegó a su final la segunda categoría del fútbol de Cañar, independiente Azogues fue el campeón, se enfrentará a Miguel Iturral de equipo de Pichincha, el Triunfo City que fue el vicecampeón jugará ante Mineros Sporting Club de Bolívar, mientras que Canteros Aliados, terminó tercero en la provincia de Cañar, jugará ante el cuadro del Santa Fe Sporting Club de Inbabura, los partidos de ida de los 32 avos de final se jugarán el 28 y el 29 de agosto, mientras que la final ha sido adelantada, prevista en primera instancia, para jugársela el 13 de diciembre, ahora se la va a jugar el 6 de diciembre en la ciudad de Loja, ahí tendremos la final de este torneo de segunda categoría, rápidamente vamos a repasar ahora, ponemos el cuadro inmediatamente para repasar a los equipos clasificados, los 64 equipos que llegaron a la clasificación en la provincia de la Azuay, estudiantes, el Cuenca Fútbol Club, el Avicet Fútbol Club y el Gloria, Guayas también con cuatro representantes, el Club Atlético San Borondón, Toreros Fútbol Club, el Filambanco y el Estudiantes del Guayas, en Los Ríos, Insutec, San Camilo, Santa Rita y Deportivo Quevedo, en Pichincha, Ampetra, Espoli, Deportivo Meridiano y Miguel Iturralde, en Santa Elena, están clasificados del Santa Elena Zumpa, Lobos Master, Guancabilque Sporting Club y Carlos Borbó Reyes, son las provincias que ponen a cuatro clasificados, cada una de ellas entre los 64 mejores, en la provincia de Bolívar, tres del Club Deportivo Unibolívar, Mineros de Sporting Club y Club Deportivo San Luis, en Cañar Independiente Azogues, Triunfo City y Canteros Aliados, en Cotopaxi, Club Deportivo La Unión, Atlético Saquisilí y la Universidad Técnica de Cotopaxi, en Chimborazo, el Club Peñarol Deportivo Guano y el Alianza de Guano, en Esmeraldas, Vargas Torres, Atacames Sporting Club y Emanuel Sporting Club, también tres clasificados para la provincia de Loro, Bonita Banana, el equipo del Golden Boys Fútbol Club y el Deportivo Bolívar, en Imbabura, Leones del Norte, Santa Fe Sporting Club, el Imbabura Sporting Club, en Loja, Libertad Fútbol Club, Loja Federal y el Club Sport Villarreal, en Manaví han clasificado el Porto Viejo Fútbol Club, el Villalán Fútbol Club y el Deportivo Colón, en Santo Domingo, están clasificados el Deportivo Santo Domingo, el Club Sport 3 de Julio y Águilas de Santo Domingo, también la provincia de Tunguragua pone a tres al Club Deportivo Universitario, al Pelileo Sporting Club y al Santiago de Píllaro, la provincia de Carchi con dos representantes del Dunami 04 y el Montúfar Fútbol Club, Orellana también dos representantes, Anaconda Fútbol Club y Orellanense Fútbol Club también, que estará en esta competencia, Pastaza con el Pastaza Sporting Club y el equipo del Danubio, la provincia de Sucumbíos tendrá al Club Deportivo Unión Manavita y a Caribe Junior, que es una tradición en esa parte del país, en la Amazonía, Zamora Chinchipe, Primero de Mayo y Ciudad de Zamora y finalmente Morona Santiago, que tiene un representante el Fútbol Club Yuquias. Son los 64 equipos que entre el 28 y 29 de agosto iniciarán su participación con los partidos de ida en los 32 avos de final del ascenso del fútbol ecuatoriano. Seguimos con más información aquí en Noti tu Cancha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!